¿Ustedes la conocen a ella? Es conocida, sobre lo que yo sé de ella, muchas cosas que no son buenas no puedo decir lo que no le he visto, pero todo indicaba que era ella desde un principio, por el cajo blanco, como ella se movió, habló mentiras, y no quería desbloquear el celular, que era la primera prueba, hizo varios intentos queriendo bloquear el teléfono, para que no dieran con nada, para que no dieran con los mensajes que ella tenía, pero la pusieron a hablar, gracias a Dios, en unción encontraron a la niña. ¿El nombre tuyo? Darle. ¿Cómo es el ánimo de usted ahora mismo? Ay, yo no te imagino, feliz de la vida. ¿Y la madre dónde está bien? Nada, la tienen allá adentro. Gracias a papá Dios, las oraciones. Esto se supo rápido, los policías, Jesús, muy agradecidas de ellos, de los hospitales, todos se movieron, no nos dejaron, no nos desampararon en ningún momento. Están los hijas en todas las redes, están para afuera del país. Pedieron dos mil pesos a un haitiano para que el haitiano cuidara a la niña en lo que ellos buscaban el combustible. Ellos se trasladaron en un motor a buscar el combustible. ¿Cómo supieron que estaban ahí? Bueno, porque vieron ese carro, que lo vieron extraño ahí, lo vieron raro, parado en la carretera, y fueron a investigar las autoridades de munción. ¿Cuántas personas habían al momento de apresar? El haitiano, el haitiano solamente. ¿El trabajo que hizo Conani? Bueno, el trabajo de Conani es rescatar la niña, conjuntamente con el Tribunal de Niños y Niñas y Adolescentes, rescatar la niña y entregársela a su madre. ¿El Conani recibió información de la persona que ya está detenida? ¿Recibió colaboración? ¿Dónde más o menos podría encontrar la menor? No, nosotros no hemos recibido ningún tipo de información, eso ya queda a cargo de la Fiscalía, para ello hacer su investigación del lugar. ¿Pero el haitiano que estaba a cargo del vehículo, dijo el perfil de las personas que conducían, que iban a bordo de él, o los que llegaron en el motor? Claro, él dijo que lo habían dejado cuidando a la niña, porque de nacionalidad haitiano, los secuestradores son dominicanos. ¿El haitiano que fue? Sí, está prestado, lo tiene de emoción. ¿Qué hará? ¿Qué hará? ¿Qué hará de la niña ahora? ¿Le va a traer a la niña a su madre? Ya la niña está con su madre, ya Conani y Fiscalía del NNA hizo su trabajo. Ya le corresponde a Fiscalía Ordinaria seguir investigando y dar más respuestas. Mi nombre es Aniri Quiñones, directora regional de Conani. ¿Le darán protección por lo menos por las últimas 24 horas? Claro que van a tener su protección. ¿Por qué? Porque ellos están en riesgo con los niños, porque hay una situación ahí que tienen que investigarla más a fondo. De ocho meses, inmediatamente procedimos a dar los pasos correspondientes. Ustedes saben que en estos casos las autoridades pertinentes llevan una medida y refieren de un servicio de inteligencia en la cual se montó. En otros sabíamos y estábamos al tanto de todo lo que estaba sucediendo. Gracias a Dios, ahora mismo acabo de recibir la noticia, tanto del Ministerio Público como también del Coronel Marte, en la cual nos informó de que ya viene de camino, que las niñas la encontraron en Santiago Rodríguez. Decirle que esta banda tendrá la consecuencia. Que tenemos un presidente que ha hablado sobre la delincuencia, de una justicia independiente que inmediatamente se van a proceder. Hay una detenida en la cual prácticamente es cómplice del hecho y también tendrá su consecuencia. Muchas gracias. Que haya sido recuperada, sal y salva, y agradecido de la policía, que cuando se quiere, se puede, y de la multitud a la gente también. Era todo. Ok, muchas gracias. ¿En nombre suyo que vieron? Emiliano Toro. ¿Usted es familia de la niña? Niña, sobrina mía, ella es nieta mía, la muchacha. La niña la tenía cargada una señora. Entonces, esa señora, cuando los altianos llegaron, ella le pasó a la niña. Entonces, como la tenían allá de sospecha, la agarraron presa y primero decía que ella era de un pueblo y después decía que no, que era de otro. Y le tienen el celular y ella no quiere desbloquearlo, de ninguna manera quiere. Entonces, la fiscal le dice que como quiera lo van a desbloquear con una orden de un juez. Y ella dice que no, y no la desbloquea. La niña es melliza con otro varón. La mamá, la mamá de la niña estaba con el otro niño adentro y cuando ellos llegaron, nada más estaba la hembrita afuera. Esa niña es melliza con otro varoncito. Entonces, la señora que la tenía cargada, ella le entregó el niño, la niña a los haitianos, sin ninguna cosa. Como Tomás, sí, como que lo estaban esperando. Entonces, como tenían sospecha de ella, la tienen presa, pero ella no quiere desbloquear el celular. Sí, la misma que tenía la niña cargada fue que se la entregó a los haitianos, porque la abuela de la niña estaba ahí sentada, pero la señora la tenía cargada y la abuela estaba al lado. Y cuando los haitianos llegaron, ella le pasó a la niña, así como que se la tuvieran esperando. Señores, estamos en vivo en el municipio de Moción. en el caso de detrás de la niña. La niña ya fue trasladada a MAU hacia un centro de salud para hacer... Yo le voy a pedir un favor a ustedes. Yo soy un ciudadano, yo no soy policía, no soy nada. Yo simplemente trabajo con el gobierno, me pasan la información de secuestro y le di seguimiento a un vehículo mío. No me la cojan la placa, la coja, por favor. No, no. Porque tú sabes que yo lo que sea un favor, yo es que no tengo ningún beneficio en esto. Simplemente llamaron porque es la policía, le dimos seguimiento. Yo lo tengo ahí. No, 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 tranquilo. Maestrada, háblenos sobre la recuperación del menor. El gran procedimiento que ha hecho la fiscalía de menores para poder dar y preparar a las niñas, ya se tiene a las niñas. ¿Qué estuvo haciendo? Trabajando junto con la policía hasta que la recuperamos. ¿Dónde fue encontrada? Emolución. ¿La día después de ir tú y ustedes? Ya se la entregamos a su mamá. ¿La persona que está detenida dio algún tipo de información? No tengo conocimiento de personas detenidas ni de información que haya dado esa información a la policía, si es que hay personas detenidas. Maestrada, la condición es de la niña. Está bien, aparentemente está bien. ¿Pero es el número suyo, maestrada? Ana Marrero. ¿Pero en qué barrio, maestrada, que hay allá? En ningún baño, no tenía una persona. ¿Hay que tapar esa persona, doña maestrada? ¿Hay que taparla o no se puede decir? No, no tengo que taparla, era un policía. Era una policía. ¿La policía? ¿La policía? La nosotros la recibimos de mano de la policía. Es mejor que usted espere. Para estar al día con nuestras noticias, análisis y comentarios, no dudes en suscribirte a nuestro canal de YouTube, Miguel Beato, y activar la campanita de notificaciones. ¡Gracias!